En el marco del 50 aniversario que está cumpliendo este año el SOEM, el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales, hoy mi invitado del día tiene que ver justamente con importantes noticias que se van a estar llevando a cabo de manera protocolar mañana, mañana martes 7 de diciembre. Pero dejemos que sea el propio Adrián Bertolini quien nos comente todo lo que va a suceder mañana. ¿Cómo estás Adrián? Gracias por venir al programa. Bueno, contanos un poco sobre todo lo que estás viviendo en este marco tan importante, bodas de oro del SOEM, estuvimos presentes junto a ustedes, gracias por invitarnos a participar de los festejos centrales allá por el mes de noviembre y ya un mes pasó de esto, parece increíble, prácticamente un mes y ya están celebrando otra importante noticia. Sí, así es. Mañana vamos a estar presentando en sociedad y a nuestros trabajadores la asociación mutual, que si bien es un proyecto que venimos trabajando hace varios años, comenzamos con la tramitación ante el INAES hace más de 3 años y bueno, hemos sido matriculados también por el gobierno de la provincia y con la habilitación municipal correspondiente. por lo tanto vamos a estar presentando mañana en sociedad nuestra mutual. Nuestra mutual sindical nace allá por el año 2010 con un fondo solidario que le llamamos Caja de Ayuda Mutua, con la intención de asistir a nuestros trabajadores en ocasiones de distintos imprevistos por cuestiones de salud. y poco a poco hemos ido incrementando los distintos servicios y beneficios que damos y bueno, hace 3 años tomamos el desafío de querer contar con nuestra mutual sindical y bueno, mañana vamos a estar presentándola en sociedad. la idea es que a un mediano y largo plazo sea un complemento general de nuestra obra social desde el sindicato, obviamente además de asistirlos con ayudas económicas, turismo y distintos beneficios y servicios que hacen a la propia vida de nuestras familias. y bueno, yo considero que es un proyecto que va a marcar un antes y un después en la vida institucional de nuestro sindicato, obviamente que nos va a llevar un tiempo pero tenemos muchas expectativas en seguir creciendo como organización y con mayor cantidad de beneficios y servicios en favor de nuestros trabajadores y su familia. Por el momento está únicamente disponible para los afiliados al SOEM, ¿verdad? Así es, le vamos a estar dando distintos servicios y beneficios a nuestros trabajadores y su familia pero con la firme intención de, calculo que no más de un año cuando estemos inaugurando la nueva sede gremial que cuenta también con el sector que va a funcionar la administración de la mutual sindical, nuestra sede gremial va a estar sobre calle Alén en el viejo edificio y mirando sobre calle Ilia va a funcionar la administración de esta mutual sindical y obviamente que nos vamos a abrir a la comunidad con todas las expectativas como empleados públicos, como servidores públicos con la intención también de brindar, de ser una nueva alternativa en la ciudad de Sunchales. Adrián, ¿esto estará a cargo de quién? ¿Hay personal nuevo que se incorpora a la mutual? ¿Está manejado por ustedes? La mutual sindical va a tener un consejo directivo como marca el estatuto recientemente aprobado por el INAIS y obviamente que a medida que vaya transcurriendo el tiempo vamos a requerir de personas que por el momento van a estar desempeñándose gente a llegar al sindicato, pero a medida que vayamos poniendo en marcha los distintos servicios y beneficios que tenemos pensados, distintos proyectos obviamente que vamos a requerir de personal idóneo para cada actividad. Bueno, nosotros charlamos y hay imágenes de lo que fue el gran evento, de las bodas de oro, allá por el mes de noviembre, compartimos estas imágenes con todos aquellos televidentes que siguieron paso a paso esta transmisión en vivo y otros que disfrutaron de la repetición, ¿no? Contanos, Adrián, ¿qué te dejó estos festejos? No, en lo personal una satisfacción muy grande, estamos hablando que nuestro sindicato cumple 50 años, de los cuales 29 me tocó estar al frente de la organización. Hemos crecido a lo largo de los distintos mandatos de mi gestión, hemos crecido muchísimo en lo institucional y lo estamos haciendo también en beneficios, en servicios y obviamente con marcada expectativa porque vamos a estar renovando el mandato el próximo año. Hemos consensuado una nueva lista de autoridades, la hemos ampliado, hemos reformado los estatutos sociales dando mayor participación a la mujer, a la juventud, a los jubilados, es decir, como nos caracteriza siempre con la participación y la amplitud que requiere y obviamente mayor cantidad de personas, más participación, más ideas y nuevos proyectos que vamos a ir canalizando con el correr del tiempo, obviamente. El SOEM involucra a los afiliados de Sunchales, de la municipalidad, y a qué otros afiliados de comunas. 14 comunas adheridas que abarca parte del departamento castellano San Cristóbal y recientemente hemos tomado una comuna del departamento Las Colonia, como es Ituzangó, y estamos en poco tiempo más, creo que vamos a tener dos o tres nuevas comunas que se van a sumar a nuestra zona. Eso marca a las claras la buena imagen y con la seriedad que se nos mira desde otras organizaciones hermanas, vos lo pudiste ver esa noche de los festejos que nos han estado acompañando, compañeros de distintos puntos de la provincia y realmente esas cosas nos llenan de satisfacción y nos alienta a seguir trabajando con las mismas ganas y la misma pasión que lo hacemos desde siempre. ¿En qué radica el hecho de poder estar tantos años al frente de un sindicato? Primero, en que tenemos una visión, una serie de proyectos que queremos cristalizar, y segundo, por el acompañamiento que tenemos de nuestros asociados. Nosotros venimos haciendo una apertura muy grande, hemos sumado muchísima gente nueva, vos lo habrás visto, tenemos una red de mujeres que hemos trabajado desde hace un año y medio o dos, de las cuales hay muchas compañeras que se van a estar sumando al nuevo consejo directivo. El nuevo consejo directivo abarca a cada área y a cada sector del municipio con la idea de tener participación de cada sector en el consejo y así poder plasmar distintos proyectos en favor de la organización y obviamente también dando respuesta a la distinta demanda que tienen nuestros trabajadores y trabajadoras. Bueno, cuando charlábamos en la fiesta central de este 50 aniversario, hablabas de que ya en cualquier momento va a paso firme el tema de viviendas para los afiliados del SOEM. Tal cual, nosotros en el año 2006-2007 habíamos logrado construir 10 viviendas y habíamos tenido que rechazar otras 15 por falta de terrenos y la falta de terreno era en la ciudad, no nuestra. Con el transcurrir del tiempo y teniendo en cuenta que el municipio va a contar con un loteo muy importante, realizamos en primer lugar las gestiones ante el municipio, firmamos un acta de acuerdo en donde se nos estarían cediendo 10 terrenos como en primera instancia, que estarían disponibles en unos meses más. Pero nosotros ya hemos comenzado a realizar distintas gestiones. Hace pocos días estuvimos reunidos con el Secretario de Hábitat y Vivienda de la provincia, viendo las distintas alternativas que tenemos. Por otro lado, tenemos una alternativa para el trabajador que ya cuenta con lote propio y estamos teniendo conversaciones para ver si conseguimos otro grupo de terreno y estamos muy avanzados. De no concretarse algún plan en algún organismo oficial, nosotros estaremos encarando alguna operatoria, algún sistema de construcción a través de nuestro sindicato, a través de la mutual sindical que vamos a estar lanzando mañana. Pero no tengan duda los trabajadores municipales que en el próximo periodo el SOEM va a estar entregando vivienda a los afiliados de una u otra manera. Tenemos un relevamiento hecho que lo hicimos hace pocos meses y realmente quedamos sorprendidos. Nosotros pensábamos que había 30, 40 afiliados sin vivienda, nos encontramos con que hay casi 110 familias sin vivienda y tenemos otro grupo de 9, 10 trabajadores que cuentan con lote. Por lo tanto, estamos hablando de 110 familias que necesitan vivienda, 115. Por lo tanto, vamos a estar poniendo todas las ganas y esfuerzo para darle solución, aunque sea en parte. Y obviamente que el municipio en este sentido nos está dando una mano, tiene toda la predisposición también para que desde nuestra organización podamos empezar a trabajar en este aspecto. Ojalá que así sea. Gracias, Adrián, por venir al programa. Todo lo mejor para ustedes mañana en este lanzamiento oficial de la mutual sindical del SOEM. Y bueno, nos estamos viendo en cualquier momento. No, nos estamos viendo, gracias por la buena predisposición de siempre que nos permite dar, hacer conocer las distintas actividades que hacemos desde nuestra organización. Gracias, Adrián. Todo lo mejor para vos mañana. Gracias, Marina.